Bienvenidos a todos a las entrevistas de Yo cambio el mundo, cambiándome yo, hoy estamos de triple enhorabuena, bueno la primera ya veis qué entorno tenemos que nos ha cedido nuestra asociación de honor Uxban y nuestro amigo Gonzalo Robles la segunda quizá la más importante es que tenemos con nosotros a una persona muy entrañable para que tenemos una relación especial embajadora de honor nuestra y también gran amiga Mónica Esgueva bienvenida Mónica muy buenas Mónica como sabéis es conferenciante es experta en mindfulness ha escrito seis libros y ahora bueno que es la tercera enhorabuena que tenemos estamos de inauguración de primicia del libro que acaba de salir que yo tengo el súper placer de haberme lo leído ya que es el infinito empieza aquí y que es un libro que bueno increíblemente es como me siento completamente identificada porque es la esencia de todo lo que propongamos de todo lo que pensamos en el proyecto Yo cambio el mundo cambiándome yo oye enhorabuena por tu libro me ha encantado muchísimas gracias cuanto me alegro te quería preguntar porque no quiero no quiero desgranarlo para que la gente se lo lea y quiero preguntarte porque es que ya te digo que es la esencia de nuestro proyecto preguntarte de forma que no desvele nada de la trama pero que se den que se piquen al leerlo porque es precioso te quería preguntar qué sentido tiene la vida empezamos fuerte bueno yo creo que el sentido de la vida cada uno lo tiene que buscar no es una cosa que sea ya estructurada y hecha para todo el mundo ni es el mismo para cada uno yo creo que cada uno estamos una fase diferente cada uno estamos en un punto de evolución diferente cada uno tiene que buscar el suyo pero en todo caso el sentido de la vida casi nunca o nunca tiene que ver solo con nosotros mismos no tiene que ver solo con el ego con nuestra propia vida sino que siempre tiene que ver con dar algo a los demás con ir un poco más allá de nosotros con con el ser capaces de aportar algo a otras personas es lo único que puede dar un sentido de la vida que sea estable y que pueda darnos las ganas de seguir viviendo no sólo existiendo y con ganas de construir y seguir construyendo en la vida y que esto dure toda la vida aunque el propósito de vida pueda cambiar por supuesto en realidad cuando tenemos partes de placer debamos de placer en el sentido de felicidad pero también tenemos momentos en los que no son tan maravillosos porque sufrimos sufrimos básicamente hay una parte que nosotros y esto siempre intento explicarlo nosotros los seres humanos tenemos algo que es innato que es el dolor no nos podemos librar del dolor el dolor es innato a los seres humanos porque tenemos un cuerpo el cuerpo enferma y te duele como no te va a doler y tenemos cultivamos relaciones tenemos relaciones las relaciones se rompen y te duele pues claro te tiene que doler si no que haces no tienes relaciones para que no te duela tienes sueños tienes proyectos a veces no se cumplen y cuando no se cumplen te duele son cosas naturales del ser humano y esta es la parte que tenemos que aceptar el problema viene que sufrimos inútilmente y sufrimos porque no tenemos la mente entrenada sufrimos porque no vemos las cosas como son sufrimos porque no nos damos cuenta que hay algo que se llama impermanencia y que el cambio es continuo en este mundo no aceptamos el cambio cuando las cosas nos van bien no queremos que cambien entonces ese aferramiento a las cosas ese apego a las cosas a las personas a nuestras propias ideas a nuestra manera de ser causa muchísimo sufrimiento incluso cuando ocurre algo que es duro porque obviamente que nos ocurren cosas difíciles en la vida pero incluso cuando algo es duro nos ocurre una vez en ese momento lo pasamos mal nos puede dar tristeza nos puede dar dolor nos puede dar pena pero cuántas veces no lo repetimos en la cabeza después esto es lo que causa sufrimiento y de esto podemos perfectamente librarnos pero no claro si no sin un entrenamiento mental importante crees que en ese entrenamiento y en esa capacidad que podemos generar o trabajar estaría el autoconocimiento por supuesto lo que el autoconocimiento es lo que nos permite ser libres es lo que nos permite decidir sobre nuestra propia vida y es lo que nos permite salir de los automatismos y salir de nuestros hábitos cuando esos hábitos son perjudiciales y ser capaces de ante las circunstancias que nos presenta la vida elegir esas cartas no las podemos elegir pero si elegir que hacemos con esas cartas en lugar en lugar de repetir patrones inconscientes de nuestra infancia nuestra juventud o de momentos que han sido difíciles y no hemos sabido salir de una manera sana claro que es importante es fundamental juega un papel también la reflexión debemos reflexionar para para ir a ese autoconocimiento para bueno forma parte del autoconocimiento es la reflexión significa que tenemos que dejar tiempo espacio y dedicar energía a cuestionar las cosas a cuestionarnos nosotros mismos a reflexionar a profundizar en nuestra vida porque algo que nos pasa últimamente en nuestra época es que como estamos tan ocupados como que no dejamos ese tiempo a la reflexión y vamos bueno pues encadenando hacer es en vez de ser seres humanos para que somos haceres humanos nos dedicamos todo el rato a hacer actividades a llenar nuestro día cuando nos sobra un poquito de tiempo el lugar decir bueno ahora voy a descansar voy a reflexionar voy a ver cómo ha ido mi día voy a ver qué he hecho bien que no he hecho bien que puedo mejorar en lugar de dedicar ese tiempo y esa energía es bueno a ver si puedo hacer unas cuantas más cosas antes de irme a la cama no es la mejor manera de vivir de existir sí pero no de vivir yo una cosa que me ha gustado muchísimo de tu libro y es que la protagonista bueno vamos a decir lo que hace un camino no el suyo es especial especial pero en cierta medida cada uno de nosotros nuestro camino también es especial en ese camino parte de una situación en la que a lo mejor la vida no es lo que ella quiere nota que hay una carencia un vacío eso yo creo que todos en algún momento lo hemos notado y entonces en un momento dado decide iniciar otro camino no en ese otro camino como cuando queremos iniciar también que nos tenemos que plantear ese camino tiene que tener el camino de la vida y él tiene que tener un propósito nos vale cualquier propósito claro no es fácil contestar esa pregunta yo creo que que al final esto es tiene que ver con escuchar nuestra voz interna yo creo que todos tenemos una guía interna todos absolutamente todos el problema es cuán escondida está esta guía interna si nos dejamos guiar por las expectativas ajenas si nos dejamos guiar por lo que nos ha dicho nuestra familia que tenemos que hacer si nos dejamos guiar por las supuestas responsabilidades que tenemos que no significa que no vayamos a cumplir con nuestras responsabilidades pero que no tenemos ningún grado de libertad y al final hacemos lo que se supone que tenemos que hacer eso nunca lleva a la felicidad esto nunca lleva a la alegría innata esto nunca lleva a la dicha esto lleva a cumplir pero estamos cumpliendo con expectativas ajenas o estamos realmente intentando realizarnos intentando dar nuestra mejor versión porque al final tenemos mucho potencial pero muchas veces es que no nos atrevemos a sacarlo porque porque también conlleva una serie de renuncias y las personas hoy en día quieren tenerlo todo al mismo tiempo no se puede tener todo al mismo tiempo hay que renunciar algunas cosas para que en el futuro para que en el medio largo plazo podamos cosechar aquello que nos importa y hay que tener perseverancia y esto también falta mucho porque queremos la vivimos en el mundo de la inmediatez queremos las cosas para ayer lleva tiempo y lleva mucha fe lleva mucha confianza lleva muchas pruebas a las que hay que responder entonces nos tenemos que plantear todo esto antes vamos a ser capaces estamos dispuestos a esos sacrificios que lleva esos sacrificios entre comillas porque al final somos y somos nosotros los que damos los pasos es muy diferente a cuando la vida te lo quita y yo creo que en el fondo cuando tenemos que aprender ciertas lecciones en la vida la vida te lo trae tarde o temprano la vida con mayúsculas para para llegar a ese propósito vital con trascendencia crees que en ocasiones debemos reaprendernos y re ilusionarnos yo creo que estamos todos en un en un camino en progreso que no somos no estamos terminados no somos una obra acabada y el problema que tenemos es que a partir de los veintipoco ya nos nos solidificamos en quienes somos en lo que pensamos en la posición política en la posición intelectual y incluso en nuestra vida esto es lo que voy a ser de aquí ya hasta que me muera entonces yo creo que estamos en una época donde los cambios son están tan acelerados y todo va tan rápido que aunque antes era más fácil ahora es muy difícil permanecer ahí porque porque tenemos el trabajo no es ya no va a ser el mismo no tenemos un trabajo para toda la vida porque normalmente las relaciones tampoco son para toda la vida porque las amistades tampoco son para toda la vida entonces todo es puro cambio claro que tenemos que seguir aprendiendo y a veces tenemos que desaprender cosas que hemos aprendido que ya no nos valen que ya no son útiles que ahora no son beneficiosas y tenemos que esa parte que decíamos antes de cuestionarnos vale y ahora que y no tener miedo a cuestionarnos y no tener miedo a seguir formándonos y a seguir aprendiendo porque esa es la clave de que al final nos podamos expandir y no nos quedemos anquilosados y seamos una versión escueta de lo que podríamos ser en qué podemos convertirnos demos esa libertad a nuestra vida y a nuestro ser interno un propósito vital con trascendencia nos hace crecer crees que sabe que ese propósito vital es importante para que sea un propósito vital bueno eso que dure toda la vida que no sean propósitos que se acaben y que tengas que buscar otro que tenga parte de ayudar a los demás bueno yo creo que tenemos que diferenciar entre las metas y los objetivos que nos fijamos en la vida y el propósito vital ahí es muy diferente las metas son como pequeñas montañas a las que queremos subir y darnos cuenta que después de cada montaña viene otra y esto es inacabable toda la vida va a ser así entonces no podemos fijar todas nuestras esperanzas en subir una montaña porque eso al final no dura es efímero sin embargo el propósito vital sería un poco como la estrella que nos guía entonces la estrella que nos guía esa no se acaba nunca esa siempre nos va a dar la luz y nos va a fijar cuál es el camino y sí que es verdad que a veces bueno por las circunstancias de la vida por nuestra falta de entrenamiento por nuestros propios errores nos salimos del camino tomamos o tomamos atajos pero ese propósito siempre va a estar ahí siempre sabemos hacia dónde es el hacia dónde es el para qué y si tenemos como decía nietzsche si tenemos un por qué podemos lidiar con cualquier cómo y esto es lo que al final hace que podamos sacar nuestra fuerza interior que podamos sacar todos nuestros recursos porque tenemos un para qué yo creo que una de las cosas más difíciles es encontrar el propósito como encontramos nuestro propósito vital porque en fin no es nada fácil y menos en con lo que nos rodea que todo lo que decías tú la inmediatez lo tienes todo fácil tienes un montón de cosas que te que te nublan la visión no sí y aparte que yo creo que llevo que llevamos todo nos lleva una vida superficial ya quedarnos un poco simplemente en la superficie de las de la vida de las olas y simplemente a sufrir las por encima no pero no entramos en la profundidad de las cosas yo creo que hay que tener muchas ganas hay que tener darnos ese espacio de reflexión que hablamos antes como vemos todo está conectado y y está relacionado siempre como antes me preguntabas con ir más allá de nosotros con aportar algo con dejar el mundo un poquito mejor de lo que lo tomamos cuando venimos aquí y a veces con plantar árboles sabiendo que no nos vamos a poder poner a su sombra es decir que no vamos a podernos beneficiar nosotros de lo que hagamos pero sabiendo que otros sí que se van a poder beneficiar y eso da una alegría de vivir una fuerza y un entusiasmo y una ilusión que no se acaban nunca Yo es que me he sentido muy identificada con tu protagonista creo que que es un ejemplo de lo que nos pasa a todos en la vida encuentra su propósito pero que surge surge el miedo surgen las dudas qué hacemos con esos miedos y esas dudas bueno son mecanismos normales en nuestro ser no en nuestra en nuestra nuestra persona humana yo creo que sobre todo tenemos que darnos cuenta que los miedos no son no están basados en realidades muchas veces los miedos están basados en algo que ha sucedido con antelación y que nos recuerda y si es el miedo al final es un mecanismo evolutivo que nos ayuda pues como los niños cuando ponen la mano en el fuego en algo caliente y se queman se van a acordar siempre de eso y nunca más van a volverlo a hacer entonces es un mecanismo para poder sobrevivir ahora esos miedos se pueden cuestionar y cuando somos adultos los podemos cuestionar y podemos darnos cuenta de dónde viene esto pues bien es normalmente de algo que hemos pasado y que nos hizo sufrir o nos hizo pasarlo mal y ahora mismo nuestro ser no quiere volver a pasar por lo mismo pero no significa que sea una misma situación entonces darnos cuenta de que ese miedo no pertenece a la hora pertenece al pasado entonces ser capaz de mirarlo a los ojos y decir eres un miedo pero no está basado en ningún hecho real con lo cual no te voy a dar coba no te voy a alimentar igual con las dudas las dudas pueden ser muy destructivas porque las dudas causan grietas en nuestros proyectos entonces cuidado demos cuenta simplemente darnos cuenta de que es verdad tengo una duda pero yo voy a optar por el camino de la confianza voy a optar por el camino de la fe y voy a optar por ese camino de creo en esto y aunque surjan dudas aunque surjan problemas aunque surjan retos voy a continuar pase lo que pase también sostenido en el tiempo nos aparece la ansiedad habíamos hablado un poquito de la ansiedad en su justa medida es necesaria ansiedad no o ansiedad sí pero ansiedad no hay que diferenciar entre el estrés y la ansiedad el estrés es un mecanismo normal que tenemos todos los mamíferos para prepararnos a circunstancias difíciles en las que necesitamos toda nuestra energía focalizada en aquello que nos está poniendo en peligro una cebra le persigue un león necesita ese estrés para correr más rápido y poder huir pero claro el león se va y la cebra vuelve a un equilibrio homeostático es decir un equilibrio de todo el cuerpo del organismo nosotros tenemos esta posibilidad y creo que está muy bien por ejemplo cuando vas a hablar en público necesitas esas dosis de estrés cuando vas a prepararte para una competición deportiva necesitas esas dosis de estrés entonces esa parte es muy necesaria el problema con los seres humanos es que hemos inventado algo que es el estrés psicológico y es el preocuparse por algo que fue por algo que podría ser y preocuparnos por los demás con lo cual las razones de preocupación posibles son casi infinitas este es nuestro problema como seres humanos y este es el que hay que combatir y en cuanto a la ansiedad la ansiedad es el gran mal del siglo XXI y va a ser todavía mucho mayor en España no nos damos cuenta pero en España una de cada diez personas padece de ansiedad y una de cada cinco se toma somníferos a veces por su cuenta entonces estamos hablando de un problema que es muy serio es el país de Europa donde más sufrimos de ansiedad entonces yo creo que tenemos una sociedad que no nos ayuda tenemos una sociedad que cultiva o que promueve la competitividad y la competición que promueve unas altas expectativas que promueve el estrés que promueve la comparación en esto no ayuda nada las redes sociales que promueve la frustración que nos ha vendido que el hedonismo es la máxima expiración es decir el placer y el éxtasis continuo entonces ante esto esto no es la vida entonces llegan las cosas de la vida los elementos de la vida las circunstancias de la vida y hay un choque brutal ¿y qué pasa? pues que las personas empiezan a tener ahí rabia, ansiedad, tristeza y puede desencadenar fácilmente en depresión y puede desencadenar y de hecho lo hace muy a menudo en una lucha continua para quitarme de encima y poder huir y poder evitar todas las circunstancias difíciles pues que esto es imposible entonces al final sufrimos ¿y qué hacemos? pues creemos que el único mecanismo de salida que tenemos es tomarnos una pastilla entonces abusamos de las pastillas no esto que está ocurriendo es para que te enfrentes a las circunstancias para que te enfrentes a tus propias emociones negativas y que puedas trabajarlo ¿por qué? porque si no atrofiamos ese músculo entre comillas músculo que nos permite poder evitar o por lo menos saber que las circunstancias o los golpes de la vida tengo la fuerza suficiente porque la he trabajado para enfrentarme a ellos no necesito evitarlo no necesito distraerme no necesito huir entonces tiene que haber un cambio muy grande en la mentalidad que todavía no está al contrario ¿y qué hacemos para conseguir esa fuerza y ese equilibrio? pues yo creo que la meditación es un buen principio la meditación, el mindfulness que gracias a Dios yo creo que es una buena cosa está llegando cada vez más a Occidente y se está introduciendo cada vez más en las vidas de las personas porque eso nos ayuda a estar presentes estar presentes hace que no estemos rumiendo el pasado hace que no nos estemos preocupando continuamente por el futuro hace que podamos disfrutar del momento hace que podamos estar concentrados hace también que podamos calmarnos porque la ansiedad muchas veces es cuando quiero estar en un lugar donde no estoy y quiero que las circunstancias cambien lo antes posible y nada cambia de si no hay aceptación primero tiene que haber una aceptación primero de las circunstancias una no lucha una no resistencia porque lo que está sucediendo está sucediendo ya y desde ahí ¿qué hago? ¿cuál es la mejor decisión? si estoy nublado o nublado con estas emociones que me arrastran y con esta niebla mental ¿cómo voy a poder tomar una buena decisión? no estoy en condiciones es de tomar una buena decisión entonces la meditación nos da ese entrenamiento mental para que cuando las circunstancias sean difíciles cuando vengan sorpresas intempestivas yo pueda mantener la calma mental y el discernimiento suficiente para decir ¿cuál es la mejor opción en estos momentos? no es ¿cómo consigo huir de esto? ¿cómo consigo rechazarlo? ¿cómo consigo reprimirlo? ¿cómo consigo vengarme? esas no son las opciones mejores desde luego yo bueno conozco muchas personas que como la práctica del mindfulness en realidad es milenaria viene ahora le hemos cambiado el nombre pero vamos es milenaria viene de otro de otro continente con otros baremos y con otra cultura completamente distinta pues hay personas yo como ciudadano ciudadana del siglo XXI en occidente en la prisa en el porte de conectividad para mí es imposible es para nosotros imposible y tenemos un límite cultural una imposibilidad cultural por edad o es algo que puede hacer todo el mundo yo creo que es una buena pregunta y creo que hay gente que tiene esta duda o esta pregunta ¿verdad? yo creo que ahora más que nunca es necesario para los occidentales porque en esta hiperconectividad que tenemos y en este que nos llegan continuamente mensajes de whatsapp de email de llamadas de cosas que me tengo que ocupar continuamente esto nos afecta a nuestra capacidad de concentración y a nuestra capacidad de disfrute yo estoy convencida de que en este siglo y desde luego ya estamos empezando ahí la información no es la mayor riqueza la mayor riqueza es la atención porque nuestra atención está siendo robada por todas estas aplicaciones por estos sitios web que están de hecho diseñados por personas expertas en psicología y en neurología para que provoque esa adicción y que pueda robar nuestra atención y luego ¿qué se hace con eso? pues cada vez más estas empresas son más grandes cada vez más los gobiernos están teniendo acceso a esta información nuestra y como nosotros no estamos atentos ¿qué hacen después? ¿venden esa información? entonces al final estamos siendo manipulados porque no somos capaces de gestionar nuestra atención esta es el mayor recurso que tenemos que ser capaces de tener en cuenta y de realmente llevar las riendas de nuestra atención si no nos entrenamos es imposible cada vez tenemos menos capacidad de atención de hecho fíjate de lo que me has estado hablando a mí me surge una duda como más profunda que supongo que le surgirá a esta persona meditación y mindfulness ¿es lo mismo o son disciplinas distintas? el mindfulness es una clase de meditación hay diferentes clases de meditación hay meditación la meditación trascendental que se utilizó mucho en Estados Unidos durante una época el mindfulness es una clase de meditación que consiste en estar en el presente y observar básicamente la respiración en todo momento y esto te ayuda a estar cuando estás a lo largo del día haciendo un proyecto estás en el proyecto cuando estás con tus hijos estás con tus hijos no estás pensando en el trabajo cuando estás en el trabajo no estás pensando en la lista de la compra es decir estar en el presente en el modo budista en la filosofía budista es una meditación básica el mindfulness ¿por qué? porque si tú no eres capaz de mantener tu atención y tener concentración ¿cómo vas a ir a desarrollar meditaciones que son muchísimo más complicadas y que incluyen visualizaciones o que incluyen una concentración sobre un tema personalizado? es imposible es la base de todo entonces nosotros claro como no hemos entrenado la mente tenemos que empezar con la base Hablamos antes de atención ¿podemos educar la atención? ¿podemos aprender a focalizarnos en lo que queremos? Yo creo que la debemos educar y empezando por los niños los niños tienen unos grandes déficits de atención simplemente porque tienen demasiadas y han nacido en un modo y en un momento en el que las distracciones están por doquier entonces no tienen esa capacidad de elegir a no ser que algo como un juego un videojuego les mantenga esa atención pero eso no se la mantiene se la absorbe entonces nos pasa igual a los mayores nosotros pasamos hay un estudio en la Universidad de Londres reciente en el que dice que nosotros y estoy convencida lo han hecho con 100.000 personas es decir que realmente estadísticamente es fuerte que nosotros tocamos el móvil es decir lo deslizamos lo tecleamos lo mandamos 2600 veces al día pero ¿cómo vamos a mantener la atención si estamos continuamente despistados y continuamente pensando a ver qué llega en el móvil y cómo puedo contestar entonces si estamos interactuando con el móvil no estamos interactuando con la vida y no estamos interactuando con los demás tampoco ni con nosotros mismos estamos completamente desconectados ante los problemas de la vida ante estas emociones que son necesarias pero que se nos desbocan que nos llevan como si fueran el caballo y nosotros no tuviéramos las riendas qué podemos hacer porque es continua las cuestiones que nos atañen y lo que nos sucede nos hace que se nos desboquen qué podemos hacer para encontrar ese equilibrio para gestionar esas emociones encontrar ese equilibrio encontrar la paz interior en función de los vaivenes que nos da la vida y vivir con tranquilidad que quizá a lo mejor por encima de vivir felices que bueno es vivir tranquilo es que no se puede ser feliz si uno no tiene paz interior bueno yo creo que lo primero es no identificarnos con las emociones no creer que esas emociones es quien soy yo son nubes que vienen y que es verdad que a veces me agitan y es verdad que a veces me mueven pero no soy yo esas emociones van a pasar también son totalmente pasajeras efímeras si yo no las alimento con mis pensamientos entonces por eso es tan importante poder gestionar bien y controlar los pensamientos porque son los pensamientos son los que al final provocan sentimientos mucho más estables que hacen que nos sentamos mal durante más tiempo y que afecten a nuestro estado de ánimo entonces para mí lo primero es observar las emociones no identificarte con ellas y no alimentarlas cuando son negativas ahí está la primera clave de todo y la segunda quizá es hacer una diferencia o por lo menos no denominar los problemas que nos vienen como por los problemas sino que darnos cuenta que son que en realidad son retos entonces un problema de por sí ya tiene muy pocas posibilidades de que salga bien entonces si ya lo considero un problema bueno estoy realmente focalizándome en lo negativo de ello si es algo inesperado y que a veces por supuesto que es incómodo es desagradable etcétera pero si yo lo tomo como un reto hay muchas más posibilidades de que salga bien y me voy a focalizar en lo positivo y no solo eso sino que además cuando uno está en un camino de crecimiento interno los retos siempre nos dan las probabilidades y las posibilidades de poder aprender nos da la oportunidad de sacar algo positivo de ahí que me pueda valer en el futuro y eso es de una riqueza enorme y simplemente esa mentalidad ese enfoque de que son oportunidades ya cambia todo ya no te hace sentir que soy víctima de lo que me está ocurriendo sino que yo puedo hacer algo y que voy a hacer algo me preguntan muchas personas porque sé que conoces a su santidad el Dalai Lama cuéntanos que como es la experiencia de conocerle de aprender de él bueno yo creo que como él es una persona tan pública gracias a Dios las enseñanzas están para todo el mundo o sea que no hace falta solo bueno pues irse a la India o donde él da de las enseñanzas aprender yo creo que gracias a Dios esto es lo bueno que tiene también la era de la comunicación que podemos acceder a esas enseñanzas hay un montón de libros escritos o coescritos por él y se puede aprender mucho hay muchas cosas para mí es un ser iluminado sin ninguna duda y creo que uno por ejemplo es humildad es una persona que se considera un simple monje tibetano Dios mío otra que a mí me parece preciosa es tiene una capacidad para sentir las emociones como muy a flor de piel pero tiene al mismo tiempo la capacidad de no quedarse pegado a esas emociones y le puedes ver yo le he visto en un momento dado ante una situación muy complicada que se le saltaba una lágrima y a los dos minutos estaba riéndose porque pasaba algo divertido en la sala donde estábamos entonces esa capacidad para no quedarse apegado a las emociones negativas creo que podría ser muy útil a todos su capacidad de perdón tiene un país invadido desde el año 59 podría estar totalmente rencoroso violento agresivo jamás toma la vía de la agresividad del rencor de la venganza sino siempre la vía del perdón de la conciliación de la cooperación yo creo que son valores que la sociedad y que los seres humanos los individuos de esta sociedad los necesitamos más que nunca darte las gracias por esta entrevista darte las gracias por tu libro porque pues es lo que nosotros desde Yo Cambio el Mundo pensamos que la vida es un camino en el que tú tienes que asumir tu conocimiento de tú mismo tienes que asumir lo que llega a aceptarlo darle la mejor salida la mejor opción posible y que todo ese camino con sus luces y sus sombras como le pasa a tu protagonista al final tiene un propósito tiene un propósito que le trasciende y tiene un propósito que le trasciende que le ayuda a crecer y que le da sentido y felicidad a su vida y eso que es nuestra esencia pues está perfectamente reflejado y te lo agradecemos muchísimo quería solamente pedirte que nos des un consejo nos digas algo para despedirnos bueno que quizá que no nos conformemos con las circunstancias que no nos conformemos con lo que la sociedad espera de nosotros que hoy que escuchemos esa voz interior que nos atrevamos a seguir nuestro camino que tengamos el coraje y la valentía de hacerlo que no significa lanzarse a la piscina sin agua sino que bueno que podamos irlo preparando pero que al final tenemos esta vida y hay que aprovecharla al máximo y aprovecharla no es el placer y el éxtasis aprovecharlo es que nuestra vida tenga algún sentido para nosotros y que podamos aportar algo a los demás muchísimas gracias Mónica a vosotros y agradeceros que estéis aquí con nosotros nos volvemos a ver en las próximas entrevistas y